Hola viajeros, estamos en Valdoviño y esta mañana estuvimos en Cedría camino hasta Ferrol y uno de los sitios que tenía provisto de parar era aquí en este pueblo y hemos parado bueno pero justo cuando paramos aquí a mediodía cayó un aguacero una de las buenas y aquí abajo en el pueblo estamos en un sitio un parking poco mal empinado y empezamos a mirar cómo iba el tiempo para los próximos días bueno lo vimos ayer en la tele que por aquí por Galicia los próximos días el tiempo no pintaba nada bien por tanto hemos decidido varias cosas primero vamos a quedar aquí hoy en Valdoviño precisamente en este camper park que tiene esta vista de donde estoy en estos momentos mira mira la vista que tenemos de la playa que es donde vamos ahora hacer una visita eso es la folksuria camper park que está aquí encima del pueblo y mira qué bonito está esto mira 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 todas las plazas con hierba hay otras plazas aquí arriba esas plazas tiene su toma de 220 y agua nosotros hemos puesto aquí aunque no tenemos agua no es importante tenemos nuestra toma de de red y porque queremos disfrutar este magnífica vista desde aquí bueno folks sería campo para acá que en Valdoviño y la otra decisión bueno hemos quedado aquí en este campo park porque necesitaba al menos en los próximos días está en un sitio donde tenía un sitio donde podemos conectar a 220 para cargar cosas como imaginar afeitar los cepillos de dientes del ordenador y todos esos cosas porque nosotros no llevamos un inverso por tanto vamos a pasar de noche aquí son los costos o solo cuestan 12 euros con todo el tras los servicios y entonces siempre estamos diciendo algo que quiere decir si bien mira dale vuelta a la cámara dice hola cámara también se puede descargar y cargar pagando no hace falta pero no 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 aquí bueno si bien lo que diciendo subia para dar yo tengo bueno es que como nadie nadie aquí en la recepción tuvimos que hacer la reserva y el pago online y a internet aquí tenemos el aire de los servicios muy cómodos para entrar entonces tengo y aquí lo es si estás en tránsito pues me da la tarifa de servicios 3 euros y esto es para vaciar el pote los aguas grises y cada agua limpia y aquí tenemos los servicios como ves muy limpios y muy cómodos bueno yo digo bye bye y nos vamos a hacer un paseo mientras que no llueve a este pueblo y visitar sus espectáculos playas hasta la próxima bye 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 y